Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady, I gotta hit me when you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama, come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bad, you're not sexy mama You are this fire, do it, look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, hula, 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 hula Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena Pómame la mano que tú eres cosa buena, hula, 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 Is it love, love, love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and nowhere again Give me, give me some of that hula 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 Toma me la mano que tu eres otra buena Esta nota que era mala sobre la arena No soy una hena, no soy nada mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Toma me la mano que tu eres otra buena Esta nota que era mala sobre la arena No soy una hena, no soy nada mal Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Te quiere la mano, para la mira, mira, mira Para, 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 para mi arena Bona, bona, benta, bona, banasa Don, 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 don Y ahora No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' Y ahora